Hola gente, en este video vamos a trabajar un poco sobre lo que es el Twister Hook. Es un gancho que se utiliza para llegar a la espalda, pero tiene un concepto fundamental que quizás los más iniciantes no llegan a ver, que es particularmente tener el abdomen, o sea la cadera de la otra persona, cargada sobre el abdomen. Si yo no cumplo este principio, lo que va a pasar es que la pierna no va a llegar a entrar. Entonces muchas personas a veces me preguntan detalles para meter el Twister Hook y piensan que no pueden hacerlo porque no tienen la flexibilidad o que no tienen el largo de piernas adecuado y no tiene nada que ver con esto, sino que es una cuestión de posicionamiento y técnica. Entonces, teniendo en cuenta el principio básico del Twister Hook, yo necesito que la cadera de él se posicione por encima del nudo de mi cinturón. Esto va a permitir que mi pierna derecha entre bien. Si por algún motivo la cadera de él queda despegada de mi panza, o sea que queda a una distancia, yo por más que esté atacando el berimbolo, acá no me va a dar el largo de la pierna para meter ni el ángulo. Entonces necesito posicionarme bien debajo de su cadera. Una vez que tengo el Twister Hook, es una posición también medio espejada. Si Mati, por ejemplo, tiene esta pierna libre, lo que va a poder hacer es controlar mi rodilla, levantar mi cadera, y una vez que mi cadera queda levantada, va a quedar liviana. Entonces lo que puedo hacer es una fuga de cadera y llevar mi cadera a su panza y entonces él ahora me estaría ganando la posición del Twister Hook, que como dijimos es espejada. Entonces siempre voy a necesitar el concepto de tener la cadera con la mano y traérmela sobre el abdomen para terminar de ajustar. Otro detalle que me gusta hacer siempre es con la pierna izquierda que queda libre, venir a hacer empeine con empeine para lograr un ángulo de 90 en la pierna controlada y ahora la pierna derecha que está controlando, voy a enganchar los dedos, como cuando hacemos guardia, voy a utilizar el pie para controlar como si fuese una mano y esto le va a dar un mayor soporte al gancho. Lo que necesito hacer ahora es ganar la espalda. Si yo empujo con los ganchos, Mati automáticamente empieza a girar. Pero ¿qué pasa? Si yo no controlo, no hago nada con las manos, él puede aprovechar la inercia de ese movimiento para girar totalmente de 4 y ahora quedar por encima y venir a hacer un pasaje de guardia. Entonces un detalle que me gusta hacer es cuando voy a empujar, la mano derecha viene paralela a la gola y ahora voy a controlar con ambas manos de la solapa. La idea es controlar el giro de él. Entonces una vez que voy a ganar la espalda, que me decido accionar, lo que voy a hacer es empujar el gancho para que él siga girando, pero le voy a poner un tope desde la solapa. Ahí me gusta hacerlo con las dos manos para seguir manteniendo el control del giro de él, pero la mano izquierda va a quedar libre para venir a controlar el hombro. La pierna izquierda también cumple un papel fundamental, que es evitar que él siga levantando la cadera. Entonces le voy a poner un tope como desde la parte superior. Controlo el hombro, eso me habilita a liberar mi mano derecha y venir por debajo para conseguir el cinturón de seguridad. Una vez que estamos acá, ya el twister hook me dio la mitad de la espalda, lo único que falta es meter el segundo gancho. Si él no hace nada, obviamente que voy a meter el gancho y ya voy a quedar. Pero acá se dan dos situaciones bastante comunes, es que él defienda pisando en el tatami, haciéndose una bolita e intentando girar para aquel lado. Entonces aprovechando el tope que le puse con la pierna izquierda, voy a cruzar las piernas, genero un pequeño puente para exponer el espacio y eso me va a dar la oportunidad de colocar el segundo gancho. Lo otro que puede pasar es que en vez de defender con el pie en el piso, él levante el pie e intente conectar el codo con su rodilla, hacerse chiquito para que yo no pueda meter el gancho. Entonces, trabando de la misma manera la cadera, ahora voy a utilizar el pie izquierdo para enganchar empeine con empeine. Voy a poder liberar la zona y meter el gancho derecho. Ahora, si él vuelve a defender de la misma manera, mi pie ya está puesto controlando la cadera y eso me va a permitir bajar y venir a meter el segundo gancho y ahora sí concretar el dominio de la espalda.